¿Qué te hizo venir a los Scouts? Pues el día del fundador vi a mis amigos con las pañoletas en clase. Teníamos ocho años, nueve años. Y me dio envidia, me dio envidia, porque yo no tenía una pañoleta así, yo no era diferente como eran ellos, y me quiso apuntar. Me apuntó mi madre. ¿Por qué sigues aquí? A veces uno se siente mejor donde le quieren y... No, a menos digo que fuera no me quedan, pero... Por el ambiente que hay. Lo raro para mí sería no estar. Lo que realmente me gusta de los Scouts es... Todo. Y poder creer que puedo cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. Lo que más me gusta... Pues no lo sé, todo en general, la verdad, son una gente maravillosa. No estar coaccionado por los demás. Y que toda la gente pueda ser ella misma, que nadie te juzgue porque hagas algo distinto. Puede ser lo más tonto del mundo, puede ser raro, puede ser... El aspecto físico o por lo que me hayan hablado de ellos, sino conocerlo y poder valorar por mí misma a esa persona. Compartirle diosincrasia a todas las personas que componen esta gran familia. Aprendo a... Ser libre. ¿Qué significa el escultismo para ti? Que es diferente a los demás. Liberarme de la hipocresía social. Compañerismo, sobre todo. Es una forma de vida. Una forma de vida. Ser feliz. ¿Eres el caos siempre? No. O sea, sí, pero porque ya no puedes dejar de serlo, ¿no? Es algo que sé siempre. Sí, o al menos lo intento. Aunque sea difícil, lo intento. Lo intento. Es difícil porque la sociedad te pone muchas trabas, pero sí lo intento. En función de tu corta experiencia, ¿te has sentido una más a pesar de ser tu primer campamento? Pues sí. Sí es verdad que a lo mejor al principio de conocer a personas nuevas sirve un poco de corte, pero después vas cogiendo un poco de confianza y te vas a integrar. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? El buen rollo entre los compañeros. ¿Y en tu caso qué significa para ti ser escouter? Para mí ser escouter es algo que te llena y tiene que ser vocacional. No puedes estar obligado. Para mí ser escouter es poder disfrutar de las personas y enseñar algo nuevo cada día. Solidaridad. Compromiso. Optimista. Unidad. Tolerancia. Cariñosidad. ¡Escout!